Yo vengo de mi Panamá a cantarle a mis hermanos, a todos los provincianos de la provincia central. Panamá, Colón, Chiriquí, Herrera, Veragua y Los Santos, Cocle, Bocas y Darien, Tubén, tienen su ritmo también. Baila en mi ritmo provinciano, que todos somos hermanos. Baila en mi ritmo provinciano, que todos somos hermanos. Que todos somos hermanos, que todos somos hermanos. Mamá linda, tiendame la mano de verdad, que todos somos hermanos. Los chiricanos, los herreranos y coclesanos, que todos somos hermanos. Oigan, coloneses, les canta un hermano, que todos somos hermanos. Hermanito, hermanito de mi vida, que todos somos hermanos. Que todos somos hermanos. Por la ley de Dios, por la ley de Dios, que todos somos hermanos. Oigan de Virgilio, tiendame la mano. Que todos somos hermanos. Hermanito, hermanito de mi vida, que todos somos hermanos. Y ahora con ustedes, cáncer. Panamá, puente del mundo, corazón del universo. Que todos somos hermanos. 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 Que todos somos hermanos Que todos somos hermanos Los coloneses es verano, todos somos hermanos Todos, todos somos hermanos, que todos somos hermanos Que todos somos hermanos, si señor, por la ley de Dios caballero Que todos somos hermanos, hermanito, hermanito de mi vida Que todos somos hermanos Gracias por ver el video